Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo un nuevo tutorial de como quitar el lag de Free Fire o como optimizar tu celular Android pero en esta ocasión te traigo específicamente para los celulares Samsung igual te funciona en cualquier tipo de Android pero más en especial en los Samsung, si quieres tú en específico que te traiga un tutorial sobre otros celulares, déjamelo en la cajita de comentarios y sin más por el momento empezamos, bueno amigos este tutorial es gracias a un suscriptor que me pasó el dato bueno en realidad lo comentó, lo puse en alguno de los comentarios de alguno de mis videos tutoriales anteriores el nombre de la persona se llama Nylon, aquí te dejo quien es la persona y muchas gracias Nylon, este video es gracias a ti bueno comenzamos con el tutorial, aquí como podemos ver si nosotros abrimos ya estando dentro de Free Fire si bajamos un poquito la barra de tareas o la barra de notificaciones nos podemos dar cuenta que del lado derecho nos aparecen opciones bueno ahorita no porque estoy grabando pero nos aparecen unas opciones de meterte a Game Plugin de meterte a todo ese tipo de aplicaciones extra que monta Samsung sobre cualquier juego que tú te metas, donde te deja grabar donde te optimiza el teléfono son en específico tres aplicaciones que hacen que optimicen el celular que supuestamente para que vaya más fluido y más rápido pero como quiera ocupan RAM, ocupan FPS y hacen que el celular sea un poco más lento entonces por eso puede ser que se te la guie lo que vamos a hacer en este tutorial es quitarlo completamente para que no te aparezca eso hacemos que cargue menos sistemas o menos aplicaciones dentro del juego y así podamos hacerlo un poquito más fluido recuerda, este es para Samsung pero igual si tienes otro celular que abra aplicaciones es que para optimizar directamente ya sea LG o Xiaomi o cualquier cosa y lo quieres desactivar el procedimiento es el mismo bueno sin más spam vamos con el video aquí ya estoy grabando con el grabador de pantalla y quiero mostrarte cuál es el sistema que te carga miren la aplicación es esta es un controlcito que se llama Game Booster todo esto, todo es un sistema que te pone por encima del Free Fire que te ayuda, si yo estoy de acuerdo que te ayuda a grabar a cosas así pero si en tu caso no quieres grabar no estás subiendo videos a YouTube o cualquier cosa y lo que quieres es desactivar todo esto que te sale aquí mira Game Booster todas estas opciones que te sale de la aplicación entonces vamos con el tutorial nos vamos a salir de aquí ok amigos la aplicación es la siguiente nos vamos a ir a la Play Store y vamos a buscar la aplicación que se llama Pakage Disabler Pakage Disabler es esta aplicación y como ven es una aplicación de concepto que vale 55 pesos mexicanos si en tu caso bueno siempre te recomiendo que compres las aplicaciones pero si en tu caso no tenemos fondos como yo te voy a dejar la aplicación en la cajita de descripción está el link para que tú te la descargues pero con eso ya te evitas pagarlo yo te recomiendo que lo pagues para ayudarle a la empresa pero si no es tu caso no te preocupes la aplicación es la siguiente la tengo aquí que se llama Pagedisable ya la tengo recuerda el link está en la descripción del video sin acortadores ni nada solamente le picas y la descargas una vez que la descargues recuerden esta versión es para este para Samsung pero si en tu caso tienes un Android este que no sea Samsung aquí tienes una aplicación también de paga que es para otro tipo de o sea es la misma aplicación pero para otros Android otros celulares y es esta que vale 32 pues yo nada más te dejo la versión de la versión de este Samsung bueno ya que estamos aquí solamente lo vamos a instalar instalar ok esperamos a que se instale y te voy a mostrar exactamente que es lo que tenemos que hacer para activarlo ok ya quedó listo nos salimos y vamos a buscar que la aplicación ya está hasta el final miren aquí está como siempre lo pongo en la pantalla principal ok lo dejo aquí lo abrimos y me va a pedir permiso aceptar le pongo que si quiero ser administrador le voy a poner que si que me administre el celular me está pidiendo activar como como este como que administra administrando le pongo que si activar me manda luego lo activar acepto ya he leído las condiciones le pongo en retry porque porque me tiene que sacar dos veces para que lo que haga es que empiece a administrar ahora lo vuelvo a abrir perdón ya estábamos en la pantalla principal déjenme jalarlo para acá lo vuelvo a abrir y como ven me está pidiendo permiso me saca automáticamente ahí dice se completó correctamente la validación de licencia de la aplicación o sea que ya es administrador general del celular ahora lo vamos a abrir y ya nos tiene que ya nos tiene que permitir abrirlo recuerda lo que vamos a hacer es desactivar las aplicaciones que trae por defecto el celular Samsung que te carga que para optimizar el celular que te carga para que grabes la pantalla todas esas aplicaciones que ocupan RAM y que no te dejen llegar a los FPS de 60 fotogramas por segundo esperamos a que se abra y me carga todas las aplicaciones como ven ya están aquí cargadas todas las aplicaciones y lo que vamos a hacer es recuerden apagar las aplicaciones como le vamos a hacer nos vamos a meter a la lupita y vamos a buscar game 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 y automáticamente nos salen las tres opciones que queremos apagar recuerden no lo desinstala lo inhabilita sale entonces game buster game launcher game optimizer service las tres las vamos a quitar como tocamos en cualquier parte de aquí de el game buster miren tocamos sin tildar todavía y le vamos a poner en disable y tocamos cualquier parte fuera del cuadro la pantalla y con eso ya se debió haber apagado pero como lo haces más fácil ok lo vamos a quitar solamente tildas la casilla que está del lado derecho de cada aplicación la tilda ah perdón es que se me abrió este ok la tildamos y con eso se inhabilita automáticamente la aplicación que está miren ya salió en ya dice ahí disable que es desconectado miren por ejemplo vamos a ver las otras las otras todas no dicen disable es porque todavía no las deshabilitamos ok tocamos nuevamente la casilla tocamos nuevamente la casilla del game optimizer service y con eso hasta el nombre nos lo pone en rojo significa que está completamente deshabilitadas esas tres opciones ya no van a salir más y este y esas son las que yo te recomiendo ahora hay una aplicación que ha como molesta que es la galaxy store yo te recomiendo que la inhabilitemos por ejemplo le vamos a poner aquí galaxy galaxy store aquí está miren la aplicación galaxy store y la vamos a inhabilitar con eso queda completamente inhabilitado y ahora vamos a salirnos y quitamos de la barra de tareas la aplicación como nos damos cuenta que que ya se inhabilitó miren ni siquiera va a salir la galaxy la galaxy store o sea la aplicación como la play store pero de samsung miren ya no sale aquí entre tus aplicaciones y si nos metemos nuevamente a la aplicación nos vamos a dar cuenta en disable aquí en la parte de abajo donde está al inicio disable las aplicaciones que hemos puesto a dormir que son estas cuatro aplicaciones que yo te recomiendo que las inhabilites y con eso se te va a quitar el lag si en tu caso tienes lag en los siguientes celulares que son samsung a 10 para arriba a 10s para arriba a 1031 para arriba con eso vas a arreglar el problema de este de la optimización de que el celular vaya más fluido a la hora de jugar ahora vamos a meternos a free file para que tú veas que si es verdad que si inhabilitó que inhabilitó las las aplicaciones que ya no se abren bueno crack ya se abrió la aplicación y como podemos ver si bajamos la barra de notificaciones ya no me sale de este lado la opción aquí salía de este lado se acuerdan una opción salía una opción donde salía la aplicación y todo donde podíamos abrir el game buster y todo eso ya no sale y en automático eso va a ser que ya el juego no se nos lagué absolutamente para nada y alcance los fotogramas por segundo que tú quieres yo estoy jugando en calidad máxima y te lo puedo demostrar que el mira ven como se ve el letrero si tú estuvieras jugando en suave no se vería el letrero de acá de quienes están en primer lugar y miren 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 que fluido está automáticamente se quitó todo el peso que traía encima y quedó más fluido y recuerden que esta parte estoy grabando entonces debería ser más pesado así es que sin más por el momento ese sería todo el tutorial recuerda este es un tutorial para quitar el lag de Free Fire en celulares Samsung sin más por el momento yo me despido sin antes decirte que te suscribas al canal y le des like actives la campanita para que te lleguen todos mis videos sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos en un próximo video bye 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 chau 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 chau